Después del magnífico éxito que tuvo mi villano favorito en los cines de todo el mundo, recaudando más de 540 millones de dólares en el 2010, Universal Pictures e Illumination Entertainment confían nuevamente en el dúo de directores Pierre Coffin y Chris Renaud para la respectiva secuela de esta cinta animada que nos acerca de nuevo a la vida del malvado grú, sus tres hijas adoptivas, los pequeños y laboriosos Minions y nuevos y divertidos personajes, ahora en 3D. ¿Qué ha pasado en la vida de grú? Tras descubrir que no es tan malo como pensaba, ha abandonado definitivamente el mundo del crimen para dedicarse a la crianza de Margo, Edith y Agnes, junto al doctor Nefario y los Minions, quienes tendrán algo de tiempo libre en sus manos. Sin embargo, mientras se acostumbra a su nuevo rol como hombre de familia, una organización supersecreta destinada a combatir el crimen en el mundo solicita su ayuda. Ahora, grú y su nueva compañera Lucy deberán averiguar quién es el responsable detrás de una ola de espectaculares crímenes. El ex villano más grande del mundo deberá atrapar al que desea ocupar su lugar. Luego de ver los diversos avances promocionales, podemos decir que lo pasaremos en grande, no solo con las divertidas ocurrencias de los personajes. Esta nueva aventura de grú viene ahora en 3D. El equipo de realizadores cinematográficos ha tenido que trabajar con los últimos avances de tecnología de animación en este formato para que esta producción sea lo más atractiva posible. Por lo que esperamos imágenes sensacionales para las escenas de acción y los enredos de los Minions. En cuanto a los personajes, esta secuela trae a grú de nuevo como el protagonista, pero ahora como un ex supervillano. Al trío de entrañables niñas que encabeza la pequeña y encantadora Agnes, junto a la traviesa y aventurera Edith y la ahora adolescente Margo, que ha empezado a fijarse en los chicos, algo que pone a grú mal de los nervios. También veremos nuevamente al viejísimo científico loco, Dr. Nefario, y a los Minions, los leales seres amarillos que hablan su propio idioma y que disfrutan mucho armando líos. Entre los nuevos tenemos a Lucy White, una astuta agente secreta que se una a grú para atrapar al supervillano. De personalidad arrolladora, Eduardo es el encantador y muy querido dueño del restaurante Salsa y Salsa. Pero también es el macho, el peligroso y despiadado supervillano latino que encabeza la lista de los más buscados de la liga antivillanos. Este film servirá también como trampolín para el próximo spin-off de los Minions, anunciado para el 19 de diciembre del 2014, que contará con la presencia de Sandra Bullock en la voz de una villana empeñada en la dominación mundial. Grú regresa con más autos, más aparatos y más armas. Después de todo, ¿quién mejor que un villano para atrapar al que pretende ocupar el lugar que él dejó?